Bienvenido a este videotutorial. Hoy les voy a enseñar algo muy importante en lo que tiene que ver con las plataformas Windows. Lo que tiene que ver con los drivers. Para muchas personas, la parte de driver es algo muy complicado. A veces compramos algún aparato o dispositivo y queremos conectarlo a nuestra computadora, pero nos aparece algún letrero que nos dice el dispositivo no se encontró ningún driver conocido. A veces hacemos hasta las conexiones por internet y es imposible. Pero hoy les voy a enseñar cómo ustedes pueden hacerlo si tienen en casa algún CD con los drivers del dispositivo o si lo han descargado de internet. Lo primero que tenemos que hacer es irnos aquí a equipo, clic derecho, propiedades. Luego en la parte superior izquierda encontramos un anunciado que dice administrador de dispositivos. En este administrador de dispositivos, aquí se nos va a mostrar todos los dispositivos que permiten el funcionamiento de nuestra computadora. Como por ejemplo pantalla, aquí están controladores de sonido, monitores, muchos y hasta inclusive los procesadores. Pero cuando un driver no existe en una computadora, nos va a aparecer este símbolo, un símbolo de advertencia. En este caso, el número de este aparato, porque yo ya lo conozco, es de un Wi-Fi USB. Aquí en la computadora me está diciendo de que no tengo instalado un controlador para que esta tarjeta pueda funcionar. ¿Cómo lo solucionamos? Vamos a hacer todo el procedimiento otra vez. ¿Qué he hecho yo? Aquí en esta carpeta he descargado los drivers directamente del fabricante. Simplemente es leer la referencia y la marca del equipo y uno descarga los drivers. Entonces ya los tengo aquí en esta carpeta, no lo olviden. La carpeta se encuentra en el escritorio, porque es muy importante saber dónde hemos guardado el driver. ¿Qué hacemos luego? Clic derecho, propiedades. Entonces nos vamos a la parte superior izquierda en administrador de dispositivos. Y nos vamos a ir aquí donde está el dispositivo que nos está instalado. ¿Qué hacemos? Damos clic derecho y damos actualizar software de controlador. No olviden actualizar software de controlador. Se nos va a aparecer estas dos casillas. Aplica tanto para Windows 7 como para Windows 10. Entonces aquí dice buscar automáticamente software de controlador actualizado. En este caso el equipo lo haría y se conectaría al internet para poderlo buscar directamente de internet. Pero como ya lo tenemos, vamos aquí donde dice buscar software de controlador en el equipo. Lo que nos interesa porque lo tenemos es en la computadora. Damos clic. Aquí se nos abre esta otra ventana y un cuadro examinar o buscar. ¿Qué vamos a hacer? Aquí lo que nos está diciendo o nos está preguntando el sistema es ¿Dónde tienes guardado el controlador para poderlo instalar? ¿Qué vamos a hacer? Vamos a ir a examinar. ¿Cierto? ¿Recordamos dónde tenemos guardado el archivo? Bueno, en mi caso yo lo tengo en escritorio. Entonces comienzo a buscar aquí en escritorio la ruta del archivo. Mírenlo aquí. Aquí está. CD1 76 A2. ¿Qué hacemos? Le damos a aceptar después de que encontremos la carpeta. Y luego le damos siguiente. ¿Notan lo que pasó? Ya el sistema está diciendo instalando software de controlador. Eso mismo se debe hacer con cualquier dispositivo que necesitemos instalarle en los drivers. Noten. Ya me muestra acá que el sistema ha sido instalado y es un wireless. O sea que es una tarjeta de red inalámbrica. No lo olvides. RSC te ayuda para que lo hagas tú mismo en casa. Soluciona los problemas de drivers. Tú mismo puedes hacerlo sin contratar un profesional. Recuerda dar manito arriba y suscribirte a mi canal y compartir estos videos con tus amigos y conocidos.